Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Repara Tú Mismo. Este vídeo es la continuación de un vídeo anterior que dediqué a una vídeo respuesta referente al tostador de pan. En vídeos anteriores un usuario me hizo una consulta que tenía un problema de cortocircuito en un tostador, que cómo tenía que comprobarlo. Ya dediqué un vídeo anterior a explicar la medida de la resistencia en la toma de enchufe, la medida de la posible derivación a tierra, que haría saltar el diferencial de la vivienda, cómo comprobarlo, un poco hablé de las averías más típicas que suelen tener los tostadores, y que haría un vídeo de un hipotético tostador cortocircuitado, cómo comprobaríamos el mismo. Para comprobar un cortocircuito en la entrada del tostador, ahora lo vamos a ver, lo haremos en la escala de ohmios lo primero, y luego veremos el procedimiento del cable con la bombilla, que es un método muy antiguo, que se utilizaba por ejemplo para comprobar los televisores. Yo voy a hacerlo con una bombilla de 70 vatios, ya que no he encontrado una bombilla más adecuada, pero lo suyo es utilizar una bombilla de mayor potencia. También hay que decir que el método de la bombilla para aparatos que tienen una resistencia muy elevada, como pueden ser por ejemplo televisores o aparatos electrónicos, es un método muy adecuado. Para un tostador yo prefiero el método del polímetro, de ir buscando, el método de la bombilla se puede utilizar, pero ya digo que no es el más adecuado. Lo vamos a ver cómo se haría, más que nada porque lo tengáis también en cuenta. El problema con la tostadora es que su resistencia en funcionamiento normal ya es muy baja, entonces la bombilla prácticamente no nos va a dar ninguna indicación extra que nos pueda dar el polímetro. El polímetro es el más adecuado. Pues nada, he puesto el cartel de peligro o riesgo eléctrico por un motivo. Vamos a estar aplicando 220 voltios, ya que es voltaje para España, en otros países sería 110, directamente a la toma de enchufe de la tostadora. El cable de test con bombilla tiene dos terminales que están al aire, en los que vamos a tener voltaje. Si los tocáramos tendríamos una descarga eléctrica. Por lo tanto, lo dicho, peligro o riesgo eléctrico porque vamos a tocar terminales que pueden darnos una descarga eléctrica. Os aconsejo que lo hagáis con guantes, que toméis las determinadas precauciones, que desconectéis la toma de enchufe cada vez que tengáis que manipularlos, pero bueno, tened en cuenta que vamos a tocar voltaje y puede haber riesgo. Pues nada, vamos manos a la obra. Vamos a comprobar si tenemos un cortocircuito o prácticamente un cortocircuito a la entrada de la tostadora. Ponemos el polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja, sus cables en común y medida de ohmios. Vamos, comprobamos los terminales para ver que el aparato mide, tal como está haciendo y comprobamos el enchufe. Activamos el tostador y vemos que el polímetro nos está pitando, nos está indicando una resistencia muy baja, del orden de 15,3 ohmios. Para un tostador es una resistencia excesivamente baja, no llega a ser un cortocircuito, pero es bajísima. Como mínimo, pues tendría que marcar unos 25-30 ohmios y está marcando justo la mitad. Este normalmente en funcionamiento mide casi 60 ohmios. Lo dicho, tenemos un cortocircuito. Ya solamente por curiosidad, vamos a comprobar con la toma de tierra. Si por casual tuviéramos también una derivación, nos hubiera saltado el diferencial. Y como veis, también tenemos derivación en la toma de tierra. Por lo tanto, tenemos un semicortocircuito y una derivación. Pues nada, vamos a ver. Para poderlo comprobar, el siguiente paso ya sería desmontar el tostador para comprobar la parte interna, el hilo de Nicron, las conexiones, etc. En este caso, ya lo que he hecho ha sido simularlo, como estáis viendo, con un papel de aluminio, aquí metido, para poder simular ese cortocircuito. Pues nada, teniendo claro que tenemos un corto, vamos a ver cuál sería el método de la bombilla. Ya digo, lo suyo sería desmontar y comprobar. Pero bueno, nosotros tenemos claro que es una simulación lo que estamos haciendo. El método de la bombilla no es nada más que una toma de enchufe, un cable. Ese cable lo llevamos a los dos polos de una bombilla. Por lo tanto, la misma se encendería, nada más enchufáramos. Pero ¿qué hacemos? En lugar de llevar los dos cables, solamente llevamos uno. El otro cable lo llevaremos a la bombilla y sacaremos una toma que, si uniéramos la misma, cerraríamos el circuito. Ya veis que sencillamente son dos cables que llegan, pero de uno de esos dos cables lo separamos y de la bombilla sacamos el otro cable. Por lo tanto, uniéndolos, cerramos el circuito de la bombilla. Os pongo aquí abajo el esquema y los links a la página web y otros vídeos donde muestro lo mismo y donde muestro el funcionamiento. Y nada, como complemento, en paralelo con las dos tomas de cocodrilo, que veis aquí en los laterales, he colocado una perilla para poder encender la bombilla y poder hacer comprobaciones. Ahora lo vais a ver. Enchufamos la bombilla. La perilla está cerrada, por lo tanto, la bombilla se enciende. Abrimos la perilla y tenemos circuito abierto. Y, sencillamente, si unimos los dos cocodrilos, la bombilla se encenderá. Por lo tanto, cualquier cosa que conectemos entre medias de los dos cocodrilos, como sería la toma de enchufe de la tostadora, si la resistencia es muy baja, va a encender la bombilla. Si la resistencia es muy elevada, la bombilla no se encenderá. Ahora lo vamos a ver. Quito el enchufe para poder trabajar con precaución. Conectamos los cocodrilos. Conectamos el enchufe. Como no hemos activado la tostadora, de momento la bombilla no se enciende. Vamos a ver si se encendería. Como tenemos una resistencia muy, muy baja, ya hemos visto que del orden de 14 ohmios, 15, al activar la tostadora, la bombilla se nos está encendiendo. Por lo tanto, nos está diciendo que prácticamente en la tostadora tenemos un cortocircuito. Tenemos una resistencia muy baja. Si midiéramos entre los terminales de la tostadora, cambiaremos el polímetro a la escala de voltios en alterno, cambiamos la punta de medida y enchufaremos el polímetro a los terminales de cocodrilo para poder realizar la medida de voltaje. Enchufamos. Activamos. Como veis, estamos midiendo a través de la bombilla, a través del circuito, por lo tanto tenemos 240 voltios de medida. Activamos la tostadora y si tenemos un cortocircuito, esos 240 voltios prácticamente se nos quedarán en cero. Como veis, se nos han quedado en cero. El voltaje en la tostadora es tan bajo que es imposible que podamos tener una diferencia de potencial entre los terminales del enchufe de la tostadora. ¿Qué sucedería si reparamos la misma, la hemos desmontado y retiramos el papel de aluminio, retiramos el cortocircuito que tenemos? Vamos a desenchufar para trabajar con seguridad. Retiramos el cortocircuito ficticio que teníamos. Comprobaremos que no quede ningún trozo de metal en el interior. Ya lo hemos quitado. Y ahora la tostadora tocaría funcionar correctamente. Por lo tanto, enchufamos la toma de alimentación del cable con bombilla, cerramos el circuito y la bombilla se sigue encendiendo porque la resistencia de la tostadora es muy baja. Por eso os comentaba que para aparatos con resistencia tan baja el cable con bombilla no es lo más adecuado. Pero ahora sí que tenemos una diferencia de potencial, un voltaje entre los terminales de la tostadora. Lo que nos está indicando que el cortocircuito ya ha desaparecido. Este sería el método de trabajo del cable con bombilla. Si simulásemos ese cortocircuito con la perilla veríamos que el voltaje pasaría a cero. De ahí nos vale el método de tener la perilla o no tenerla. Puenteando la intensidad de la bombilla aumenta ligeramente y el voltaje pasa a cero ya que estamos puenteando los dos terminales de las pinzas de cocodrilo. Estamos anulando la parte de la tostadora. Desconectamos. Pues nada, hasta aquí el método del cable con la bombilla. Ya veis que para otros aparatos es muy adecuado. Con esto lo que hacemos es proteger el circuito. Podemos estar haciendo pruebas con voltaje. Ojo, hay riesgo eléctrico para hacer pruebas con voltaje, tenerlo siempre en cuenta. Pero podemos realizar unas pruebas y no nos queda más remedio que trabajar con voltaje que muchas veces sucede. Y no estamos haciendo saltar, no estamos provocando el salto del magnetotérmico ni el diferencial de la vivienda. Ya que tenemos una bombilla que nos está protegiendo, que nos está cargando el circuito. La potencia de la bombilla tened en cuenta que tiene que ser una potencia elevada. Del orden de 70, 100 vatios o incluso un poco más. Bombillas de menos de 70 o 50 vatios, por ejemplo, estas de 42 vatios, nos llega a dar una orientación pero no es la misma orientación que nos daría una de 70. Si volvemos a hacer la prueba, veremos que la bombilla de 70 nos indica que están cayendo 18 voltios si cambiamos la bombilla y ponemos una de menos potencia nos estará indicando que hay una diferencia de voltaje pero no nos lo indicará tan a las claras como la bombilla de 70. Conectamos y lo que antes eran 18 voltios con una bombilla de menos potencia se convierten en 10 voltios. Por lo tanto, para hacer este tipo de pruebas con el cable de test lo suyo una bombilla de 70 100 vatios o incluso las de las lámparas halógenas de las lámparas de pie de comedor son ideales las que son una barra alargada ya que pueden llegar a 150 vatios y nos ayuda claramente a la hora de poder realizar la prueba de un aparato que esté cortocircuitado. Pues nada, espero que os haya sido de ayuda que haya quedado solucionada la respuesta a la consulta que me hicisteis que os puede ser de utilidad y recordad que ante un aparato con un cortocircuito que tengamos que hacer pruebas y no localicemos el corto tengamos que alimentarlo para hacer pruebas la bombilla es un método que ayuda bastante con el tostador no es el más adecuado pero bueno, también se puede utilizar. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repos